Coge el pan de molde o del que tenga, si tiene uvina, uvina, lo hace rebanadita, lo va metiendo en vino blanco con vino dulce, mitad y mitad, las va mojando, las va poniendo en una bandejita y cuando ya las tiene todas, coge y bate huevos, las claras muy bien batidas a punto de nieve, le echa la yema y a mojarla y a freírla con bastante aceite, aceite bueno de oliva virgen, cozu, que es el queso que uso, que me compro mi marido, y freírla y después, ya que las tiene todas fritas, pon en sartén, un sartén en una cacerola y le echa un chorrito, un chico de agua, una cucharadita de azúcar y miel bastante, y cuando esté hirviendo, las va metiendo, las va poniendo donde las vaya a servir, las va poniendo, las va poniendo, y la miel que quede, se la echa por encima, y verá torrilla buena, para mi niño genio.